Acabamos de salir de la vista que hemos celebrado durante todo el día de la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dilucidar la cuestión prejudicial que mandó el juez instructor en el Tribunal Supremo Llarena en el conocido causa del proceso en relación a los cuatro fugados que no pudieron ser enjuiciados en su día y del que resultó para los demás una sentencia condenatoria por el delito de sedición, aunque Vox estaba pidiendo el delito de rebelión, resultó condenado por la sentencia de 14 de octubre de 2019. La vista ha sido muy larga, muy intensa, es un análisis muy minucioso porque además de los informes de todas las partes también se contestan a las preguntas de todos los magistrados del Tribunal de Justicia y resulta que hay que analizar todos los matices. Es verdad que si bien todas las partes intervinientes, exceptuando la representación de los fugados, lo hemos hecho con todo el rigor jurídico que se supone que debe presidir estas actuaciones y sin embargo los argumentos que nos dan de contrario derivan hacia sus posicionamientos políticos y mantienen la persecución del Estado de España y del Tribunal por su ideología. Cuando ha quedado claro y acreditado durante todos estos años que no es así y que son delincuentes fugados además de la justicia. ¿Qué le parece que ni el tribunal, ni los jueces, ni el abogado general le hayan trasladado ninguna pregunta a usted? Pues me parece fantástico porque debe ser que de la exposición que yo he realizado, además con todo el rigor jurídico, ya he adelantado todo el análisis que he podido prever que me podían hacer y eso quiere decir que ha quedado clara mi posición. ¿Y sale satisfecha de la vista? Absolutamente. Creo que además con independencia de que confiamos en que la decisión del tribunal, desde luego no solo será cuerda de derechos, sino que confío plenamente en que también sea conforme a apoyar, aclarar esas cuestiones prejudiciales que el propio Tribunal Supremo ha presentado y con lo que nosotros estamos manteniendo, Vox se está manteniendo, no solo y defendiendo el principio de legalidad, sino además la escrupulosa tramitación que se ha llevado de todo este procedimiento, transparencia y además total cumplimiento de cualquier posible vulneración que pudiese realizarse, con que confío plenamente en que salga conforme las expectativas, que es el que el Tribunal Supremo aclare, o sea que el Tribunal de Justicia aclare aquellos términos que el Tribunal Supremo ha preferido enviar porque en la cuestión prejudicial. Esto además de ser muy útil para el proceso, para posteriores procedimientos, también resulta muy útil para las herramientas que hay de colaboración entre los países de la Unión Europea, que es la Orden de Detención Europea. Muchas gracias. Gracias a vosotros.